Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En los últimos días, el clamor en las redes sociales y en el algor popular de la gente se ha escuchado con un grito al cielo debido al incremento en la tarifa eléctrica. En tal sentido, decidimos realizar un sondeo para escuchar la valoración de la gente. Veamos. Yo antes pagaba de luz 1.800 pesos y 1.900 pesos, y ahora mismo estoy pagando 3.850 pesos. Me llegó el último recibo. ¿Cómo catalogó usted esto? Esto es un abuso porque no están colgando la luz por el sobreprecio, porque no están triplicando casi la luz. Y no podemos seguir así. Vamos a esperar que nuestro gobierno tome medidas en el asunto. La luz está llegando altísima ahora mismo. Antes de la cuarentena, ¿cuánto me ha dado con ustedes? No, menos. O sea, llegaba menos la luz, pero ahora está... ahí está, ahí está. ¿Y cuál es la situación en este que esto lo ha generado? ¿Cómo así? O sea, ¿en qué situación se encuentran ustedes los comandantes? No, pues, la venta no está igual ahora mismo, prácticamente. Está llegando, aumenta mucho. ¿De cuánto le llegaba ahora? Me llegaba antes, de mil y pico, ahora llega a dos mil y pico. Ha aumentado algo. ¿Cuánto le llegaba antes ahora? No, llegaba antes de mil, mil doscientos, mil trescientos. Y ahora está llegando de mil quinientos. Y ahora en este último, llegó de mil seiscientos en este último. No, está llegando más cara. Además que se están constantemente manifestando esos tipos de apagones que hacía un tiempo no sucedía. Se ha empeorado un poco el problema de la energía. Cariño, me está llegando, llega caro. Allá me llegó de dos mil ochocientos. ¿Y cuánto le pagaban antes? Antes yo pagaba, pues yo tengo el Buenoluz. Me llegaba de ochocientos, setecientos y de mil pesos, pero ahora no, ahora está llegando más caro. Mira, yo tuve dos meses, que en esos dos meses yo pagué seis, casi diez mil pesos. Yo aquí no tengo solamente un abanico, una nevera, bueno lo necesario con una casa, más nada. Y atracando a uno que ellos dan, a los públicos, porque, por ejemplo, aquí yo estoy pagando el doble de lo que yo pagaba consumiendo la misma luz. Yo no tengo ninguna otra, nada más tengo un freezer conectado. Y ellos mandan, los recibo el doble de lo que era en los meses de frío. ¿De cuánto era? A mí me llegaba la luz aquí de novecientos, mil pesos, y ahora me está llegando de mil ochocientos. Imagínense, ¿cómo se puede? Y entonces hay que cerrar a las cinco de la tarde, los fines de semana. Y hay que cerrar a las siete de la noche, los días laborales. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora que uno puede vender algo, tiene que cerrar los negocios. Entonces, ¿a quién le vende uno? Tiene que irse a otra calle, que sigue pagando la misma renta, la misma electricidad. Y tiene uno más consumo, porque los artículos te van a los almacenes, a la surtidora. Y los precios se han incrementado demasiado, un 10, un 20, hasta un 30% de algunos artículos. Entonces, cuando usted viene aquí, los clientes creen que uno le está robando. Aunque de Norte ha expresado mediante un comunicado que el costo de la energía se mantiene igual, aseguran que el incremento en la facturación se debe al consumo excesivo de las personas que se mantienen en hogares debido a la cuarentena. Lo cierto es que esta situación mantiene en preocupación a comerciantes y a personas de la sociedad civil, los cuales han tenido que pagar, en algunos de los casos, hasta el 100% más de lo acostumbrado en el consumo por la energía eléctrica. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.